Y los bomberos comienzan a dar pasos agigantados en su batalla contra decenas de incendios que arden en varias ciudades y estados del país. Víctor Cordero tiene el reporte. Sigue rindiendo frutos la brutal e incansable lucha que miles de bomberos han estado liberando en las últimas semanas contra los dos más grandes incendios forestales que arden en el país. El monstruoso e histórico Bootleg Fire, que se desató desde el 6 de julio en Oregon y ha arrasado con 646 millas cuadradas de maleza, dicen que está a punto de ser sofocado. Ayer se informó que se había logrado contener en un 84%, pero ha destruido 161 casas y 247 estructuras adyacentes. Uno de los damnificados fue este residente. En el norte de California, las autoridades cancelaron hoy las órdenes de evacuación cerca de las montañas, donde arde el voraz Dixie Fire desde el 13 de julio, el que ya consumió 388 millas cuadradas de terreno y ha destruido 42 viviendas. Ayer, las llamas estaban contenidas en un 33%, por lo que dejaron sin efecto a los desalojos obligatorios para miles de residentes en los condados de Butte y Plumas. Así lo informó el Departamento Forestal de Protección contra Incendios. Sin embargo, ayer se reportaron también siete nuevos y enormes fuegos, lo que llevó el total a 91 en toda la nación, entre ellos en Montana, Ohio y Hawaii. Pero es en Idaho, el estado en donde arden los más grandes, con 23 incendios registrados, aunque el Bootleg Fire es el mayor de todo el país. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV.